camila es una película argentina histórica dramática de 1984 dirigida por maría luisa benberg y protagonizada por susupe coraro y manol arias y héctor alterio se estrenó en 1984 y fue nominada al oscar a la mejor película de habla no inglesa en 1985 nunca pensé en una mujer sí a veces y qué haría si te enamorara que era un sacerdote mortificaría mi carne sin tregua porque el cuerpo puede volverse en contra de uno y si eso no trajera alivio a mi corazón trataría de alejarme de esa mujer y de no verla nunca más y si eso tampoco resultará debe resultar camila el amor humano tiene sus límites solo el amor de dios es infinito pero si se arrepiente de ser sacerdote no puede arrepentirse el casamiento con dios es de por vida no me podés contestar sí que te he contestado vos no me querés entender no escucha en los largos días estivales un insecto nace a las 9 de la mañana para morir a las 5 de la tarde como va a comprender la palabra no sé cómo vas a comprender la palabra amor si nunca estuviste enamorado entrevista realizada al escritor músico colega de radio y televisión alejandro dolina habla él sobre la sensación que generan los días domingo qué le diría vos a la gente un domingo al atardecer para que espere un lunes no sé no le diría nada que no dijeron miércoles pero es verdad algunos han descubierto que que los domingos a la tardecita hay más suicidios que ninguna otra hora y esto podría tener esta explicación a saber que el fin de semana suele ser para muchos una esperanza esperanza de que algo se produzca en la vida que algo venga a romper el aburrimiento por ejemplo de que alguien nos venga a salvar la vida con una palabra que conozcamos una persona maravillosa de que sucede alguna cosa que produzca un cambio en nuestra vida después de todo la única manera de combatir al aburrimiento es como modificaciones el aburrimiento consiste en la sensación de que no hay próxima ninguna modificación ese es el aburrimiento y el domingo a la tarde sucede lo mismo que en las fiestas cuando son las cinco de la mañana que uno se da cuenta que ha esperado más que no ha ocurrido nada extraordinario que no han venido personas a salvarnos la vida ni hemos conocido mujeres maravillosas y entonces tiene sabor a desengaño esa hora también puede ser un síntoma de que la mayoría de las personas odian su trabajo entonces quieren que termine como si se tratara y creo que se trata de un castigo trabajo es un castigo salvo aquellos privilegiados que lo aman que han conseguido lo que uno de cada cien personas que es conseguir que les paguen algún dinero por aquello que gustosamente harían gratis yo estoy entre esos privilegiados jamás he sentido angustia el domingo a la tarde y por el contrario deseo que llegue el momento de trabajar pero no tengo derecho a convertir mi privilegio en una preceptiva general